Uuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa Se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta Freeze J Balvin Willy William Te gusta Freeze No le bajamos Mas nunca paramos No se santo palo y tranquilo 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 Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí Dos, tres, tres Y sí, 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 sí Gracias por ver el video.